Y si, es la mañana Hola a todos, hoy es el tercer día en Yancay Y estamos yendo a Disney Es el quinto Disney que vamos a hacer Ya hicimos el de Anaheim, el de Orlando El de París, el de Hong Kong Y hoy hacemos el de Shangai Así que nos queda nada más el de Tokio Y completamos todos los Disney ¿Arriba? Sí Completamos todos No completamos todos Y Agustín ahora va a decir, allá vamos Dale, decilo No, no quiero decirlo, no lo abasto Allá vamos Sí, sí lo es Sí que se ve Llegamos a Disney y se puede ver toda la estación de colores Así que ya te das cuenta que estás Acá hay una estatua de Winnie Y una estatua de Mickey del otro lado Ahora vamos a ir a la entrada Para poder entrar al parque Que abre las 9 igual y recién son las 8 y media Pero vamos a ver Es lunes a las 8 de la mañana y estás lleno de gente Pero mal Adelante de todo cuando entramos estaba la fuente Como en el de Hong Kong que vimos Pero acá hay un barquito Y en este sí se ve el castillo de fondo Que en el otro no se veía Ya se ve el castillo desde acá Y el reloj Ya pasamos la seguridad Para entrar Y ahora tenemos que pasar la entrada Hay un millón de gente Y algo importante es que acá todos los chinos En todas las filas se colan Todos te quieren pasar Se hacen los boludos Y pasan como si nada Así que hay que estar atento Me di vuelta pero ahora sí había un chin atrás Pero así eh Como si te pusieras a la lado mía ¿Lo querés decir vos? Agustina dice que para hacer la parte de adelante Que mostramos recién Mezclaron la entrada de Orlando Con la parte de la ciudad De los personajes que hay en Orlando Donde está la casa de Mickey De Minnie y de todos Y bueno eso es lo que quedó De la mezcla de los dos Y también que Acá atrás está el castillo Que el castillo este El de Shanghai Es el más grande de todos los Disney que hay Una cara de Mickey Ahora estamos entrando a Tomorrowland No estoy muy segura de cuando se hizo este parque Pero seguro se hizo después que el de Orlando Y ya entrando se ve mucho más moderno Que el Tomorrowland de Orlando Que estaba diseñado en un tiempo Donde casi no había tecnología Así que vamos a ver qué onda Pero se ve mucho más tecnológico y nuevo Hay una montaña rusa acá Que es la de Tron Que toda la gente dice que está muy buena Es como una moto Así que vamos a probarla A ver si se ve un poco Sí, ¿por qué dice eso? Está muy buena Vamos a ver Esos motitos que hay ahí Ese es el carrito de la montaña rusa ¿Les fijan esta motita? Sí Y vamos Ya vamos a entrar Y nos tocó el número uno Así que vamos a estar adelante de todo De la montaña rusa Vinimos a este juego con Fastpass Porque había una hora Y es el Fastpass más real de todos Los que hay en Disney Porque había una hora Y estuvimos 10 minutos acá dentro Literal Así que fue buenísimo Ahí se va Ahí viene la nuestra Nos vamos a subir acá Adelante de todo Es buenísima En serio Me lloran los ojos De lo rápido que va el viento Está muy buena En serio parece de Tomorrowland Porque está adaptado al futuro Pero nuestro No al futuro Lejano de antes De lo que la gente creía que iba a haber De lo que la gente cree que va a haber ahora Así que se ve mucho más moderno que el de Orlando Tiene un montón de luces Va para afuera Espectacular ¿Quieren verlo a Stitch? A Stitch A veros México El Stitch Acá también regalan stickers Para si nos dieron de Stitch Entramos a Toy Story Land Y es bastante parecido al de Hong Kong Esta parte sí que no está en otro Disney Que es para comer de Toy Story Y es una cajita feliz de Loxo Una caja de papas Y la caja de Boesley Gear Son los negocios de comida Acá está la juguetería de Alge Que tampoco está en otro Disney Y es la cura de Puta Verde Ahí está el pollo Mira Ahí está el chef La papa ¡Vaya de velocidad! Vaya el chute Acá de nuevo en el baño de Disney Hay cosas en el piso ¿Te hiciste acordar? Ahí está, para comer la caverna de Lucky Duck Que es la de Rapunzel Lo bueno de acá es que en todos lados es chino La comida de la macuta Te muestra como es de mentira Pero es exactamente como era la verdad Entonces para estar segura de lo que estás comiendo Porque a veces acá está en inglés Pero estás solo en chino y no entendés nada ¿Qué es esto? Ahora vamos a almorzar en la taberna de Rapunzel Se quedaron pidiendo la comida Y nosotras vamos a buscar la mesa La verdad sale igual o más caro que el de Hong Kong La comida y todo en cuanto a los productos para comprar en los negocios también Pero creo que más o menos está como Estados Unidos Lo que pasa es que al cambio de Estados de Argentina Es un montón Por ejemplo Un llavero te sale casi 600 pesos argentinos Que es una locura Pero bueno Los juegos son bastante parecidos Hay algunos que son iguales Otros que cambian un poco Que son más modernos Pero las particularidades importantes de este parque son Que acá no hay desfiles Y que no existe el juego Small World Que están todos los parques Y es uno de los juegos más importantes Y como más icónicos de Disney No hay desfiles Pero no me acuerdo que había Acá tenemos Choclo Batata frita Medio pollo Acá Arvejas O chaucha frita Dos milanesas de pollo Arroz Y dos palitos de pescado frito Y acá tenemos chicken finger Son palitos de pollo frito Todas las bebidas son feas Es la pepsi que sigue teniendo mucho pepsi Agustina, mostrá los guantes Te dan los guantes para comer Para que agarres con la mano Y no te den sus pies manager Te impresionamos Y el tron fueron primeras Nos subimos Nos vamos a subir a el tren de la mina de los ormanitos Y nos volvió a tocar primeras Cámbiale alguien a ella Como para bajar la comida ¿Qué estás rellando? Tienes una velocidad Que te mata ¡Vamos! Si, mira Se te ha resgatado Tadís, vamos a nadar ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡A milla balla! ¡A milla balla! ¡A milla balla! ¡A milla ball! ¡A milla balla! no venía muy violenta y la curva mira mirá 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 Dios mira como vas me pones es súper suave a comparación de las de allá hoy tengo las matadas acá acá tengo las batatas Mirá, se me paró el flequillo. 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 Me paró el flequillo.